¿Te gustaría viajar por el mundo, conocer artistas como Leo DiCaprio o a leyendas del fútbol como Pelé? Tal vez debiste haber sido hijo de algún presidente de México. Así lo dejan ver los perfiles abiertos de Instagram de algunos de ellos. Aquí te dejamos las cosas que los hijos de Peña Nieto, Calderón, Zedillo y Salinas nos dejan conocer de sus vidas. En la actualidad, la residencia oficial de Los Pinos es habitada por seis jóvenes, Paulina, Alejandro y Nicole. Hijos de Enrique Peña Nieto, además de Sofía, Fernanda y Regina, hijas de Angélica Rivera. Aunque no todos comparten fotos en redes sociales. Empezamos con Alejandro, o Perly, como le dicen sus amigos. Tiene 20 años y como a cualquier joven de su edad, le gusta divertirse. O al menos eso es lo que deja ver en sus fotos de Instagram. Algo queda claro en el perfil de Alejandro. Es amigo cercano de Luis Miranda Jr., hijo del exsecretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava. Sofía, de 21 años, siguió los pasos de su mamá y actualmente se desempeña como actriz. Muy amiga de Ricky Martin. Fernanda Castro estudia música en la Berklee College of Music, considerada como la mejor escuela de música en el mundo. Por eso, presume su pasión por la música y su gusto por Bob Marley. El resto de los hijos del matrimonio de Peña y Angélica tienen sus cuentas privadas. Durante el sexenio de Felipe Calderón en Los Pinos, habitaron María, Luis Felipe y Juan Pablo. Quienes ahora ya son unos jóvenes de 20, 18 y 14 años. De los hijos del matrimonio Calderón-Zavala, solamente Luis Felipe tiene abierta su cuenta de Instagram, por lo que sabemos que le gusta el fútbol, ya que ha compartido fotos con futbolistas como Iker Casillas, campeón del mundo con España, o con el rey Pelé, uno de los mejores futbolistas en la historia. La familia de Ernesto Zedillo también ha mostrado un pedacito de su vida. Por ejemplo, Emiliano Zedillo, ingeniero civil por la Universidad de Anáhuac y segundo de los cinco hijos del expresidente, está casado con Daniela Campos y tiene tres hijos. Carlos Zedillo es arquitecto egresado de la Universidad de Yale, CHA. Como le dicen sus cercanos, es su director de sustentabilidad en el Infonavit. En tanto, Rodrigo Zedillo, a quien sus amigos le apodan el POU, se dedica a la música. Todos ellos gustan de compartir fotos con su familia. Finalmente, ¿qué sabemos de los hijos de Carlos Salinas de Gortani? Cecilia, Emiliano, Juan Cristóbal, Ana Emilia, Patricio y Mateo son los hijos del expresidente Salinas, quien habitó Los Pinos entre 1988 y 1994. De ellos, Emiliano Salinas es el único que sigue en la esfera pública, pues es empresario y su esposa es la actriz Ludvika Faleta. Aquí lo vemos con algunas personalidades como Zague, Beni Ibarra o la periodista Paola Rojas. ¿Cómo ves? ¿Se parece a tu perfil de Instagram?